¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy EllipseGamer y hoy les traigo un nuevo video de Slater.io Bueno, comencemos... ¡Este! Ya, empezamos. ¡Uy! Ya tan grande y ya voy... medio grandecito, ¿no? Pensar correcto es lo que hago... ¡Ah! Mira, aquí está uno grande. ¡Ah! No, yo le quería cerrar ahí cuando... hiciera bolita. ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ya me hice medio grande! ¡Ey! 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 ¡No agarres mi comida! ¡Ah! ¡Pase! ¡Ah sí! A ver si alguien me agarra... Aquí va el primero, y pum, y pim, 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 vale, eh, así es como se choca, ah, no puedo y a ver, deben cierro este, epa y ya lo encerré bien fuerte, ya lo pachurré, chau ya me hice grande, frum, mira como se mueve el ojo ay, 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 ay ¡Vámonos! ¡Dame todo esto! ¡Chum! Ya estoy medio grande ¡Ey! 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 ¡No! Me quiere encerrar este Me quiere encerrar No, pero que no vas a poder Yo te voy a encerrar a ti ¡No! ¡Los dos! ¡Los voy a encerrar! ¡Pum! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Eh! ¡Aquí nadie me puede atrapar! ¡Uy! ¡Ya estoy grande! Pero todo eso se está gastando hoy ¡Ay! ¡Nomás! ¿Debo salir uno de estos? ¿No? ¿Verdad? ¡No! Porque yo me gasté todo eso en Turbo ¡Uy! ¡Mira estos colores! ¡Ahorita voy por ahí! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Casi desaparece un punto! ¡Ahí está! ¡Estamos bien grandes! ¡Ay! ¡El chiquitito! ¡Cuidado con el chiquitito! ¡Porque a veces me los puedo comer! ¡Si tengo suerte me los puedo comer! ¡Si no! ¡Ya! ¡Me chocaron y salen todos mis puntos! ¡Y otra vez vuelvo a ser chiquitito! ¡Uy! ¡Va mejor aquí me encierro! ¡Y salgo! Cuando alguien está usando el Turbo ¡Me debo de hacer bolita cuando alguien está utilizando el Turbo! ¡Porque si no me va! ¡Ir con Turbo! ¡Se atraviesa! ¡Y me choca y ya! ¡Y te agarré! ¡Ah! ¡No me quería agarrar esto! ¡Ah no! ¡Esto lo puedo usar en Turbo! ¡Turbo! ¡Y mira! ¡Y mira! ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Ya chocé este! ¡Te salvaste! ¡Porque ya te iban... ...a atrapar! ¡Y este se chocó! ¡Ah! ¡Y muchas personas! ¡Nuestro me hago bolita y... ¡Zampo es parado! ¡Oh! ¡Pero ahí viene uno que está en Turbo! Me hago bolita y... ¡Ya! ¡Ese fue el del Turbo! ¡Y los chiquititos son los que tienen más velocidad! ¡Lo siento! ¡Ah! 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 ¡Voy a encerrar estos dos! ¡Si me siguen los voy a encerrar! ¡Ya! Me estaban siguiendo! ¡Pero tenía que encerrar! ¡Ah! ¡Vámonos! Uy, 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 uy ¡Ahí está! ¡Vamos! Uy, ¿y ahora cómo me congreso? Uy, 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 aquí hay mucha gente Pero ya nos hicimos bien grandes Aquí abacito salen los puntos que tenemos Uy, por fijarme cuántos puntos tenía, casi me chocan Uy Ahí está, ya encerré a otro Por quererme chocar Regreso y me voy así En zig zag Sí, es algo porque aquí alguien está utilizando turbo Y ya estamos bien grandes Capaz encierra todos estos, ¿eh? No puede ser que los encerré a todos Es la mitad de mi cuerpo todo lo que encerré Ay, encerré a cuatro Sí, ¿verdad? Ay Dos, no, cinco Encerré a cinco Perdón Dos, tres, cuatro, cinco Digo, sí, encerré a cinco Soy tan grande que hasta encerré a cinco Sí Ya no gastes tus puntos Me van a dar más Digo, me van a dar menos Y gastan sus puntos en turbo Mejor los dejo salir porque nadie se choca ¡Epa! Y es que chocó el primero ¿Quién va? El segundo Y todo ese es mío Y dámelo Ya Ya El segundo El tercero Digo, el cuarto Tengo una mosquera ¡Chau! ¡Toma! ¡Skip! ¡Pum! No No me quiero arriesgar ahí Por esa comidita ¡Au! Ya estamos bien grandotes ¡Ah! Me asusté bien feo Me asusté bien feo Chiquito Pero peligroso Pues se me termine Esto Ya ¡Turbo! O que me gaste medio punto Pero ahí Media vida Pero Pero debo de salir ahí Porque es el límite del mapa Estoy bien grandote Esos chiquitos Ni me llegan A mi ojo No, 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 no Otra vez Tengo que ir Por unos pa' ya Unos pa' ya Con turno ¡Uuuh! ¡Ja, ja! Ya estamos bien grandotes Tú no me vas a chocar Yo te voy a chocar No, los voy a... No No, no, los... ¿Otra vez cinco? ¿Cierro a cinco? Eh, encerro a cinco otra vez Ahora sí hay que esperar hasta que choque Ya chocó otro ¡Ja! Se chocó No, 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 no Otra vez ya voy a hacer el círculo Que no se me escapen Y ya con esto hago el círculo ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma este, dime, como este! Ahí está Otra vez encerré a cinco ¡Uuh! 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 ¡Ya chóquense, ¿no? ¡Me van a tardar más! ¡Sí! ¡Uuh! ¡Ya! ¡Sí, ya sabía! ¡Sí! ¿Cómo estoy? ¡Bye! ¡Vamos! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ponga Ponga! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ponga Ponga! ¡Ay! Si me choco o me choco en la pared ¡Se va! Al aquí alguien fue el fuego no va a aguantar tantos puntos ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡No puede ser! ¡Ahhh! ¡Ay al fin! ¡Cómo como todo esto! ¡Me наш armé un dedo! ¡Me estamos trabiendo! Llegué al punto final Tuviste el mal en comer No No Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like, nos vemos en el siguiente video, yo soy Alex Gamer, bye Chau